Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror de la mano de 616 Games Llamado Hello I Come To Kill You Algo así como Hola Vengo A Matarte Vamos a ver que tal, espero que disfrutéis del vídeo, si así no sois de apoyarlo con vuestro licazo para más cositas de este estilo Y sin más empezamos un nuevo juego, let's go Gracias por ver el vídeo Por fin estoy en casa, estoy cansado Lara me acaba de enviar un mensaje Vale y que? Como lo veo el mensaje? Me explicas? Si no me dices como ver el mensaje, complicado Ah, aquí en el ordenador No has hablado conmigo hoy, va todo bien Responder Lo siento, acabo de llegar a casa del trabajo Joder, es lentito escribiendo, eh Me gustaría reunirme contigo Smelling you Olerte Olerte, creo que se refiere, no? Oléndote Yo también, me gustas mucho Llegamos hablando ya durante un año Me amas? Creo que necesitamos reunirnos en persona Sigue siendo muy pronto para eso Pero eres especial para mí Me gustas mucho Vale Vale No quería hacerle daño, mierda Vale Vale Ahora quedarse una duchita O que? Sótano Un bate de béisbol aquí Bueno, vamos a verlo Palo de golf Otro bate de béisbol Vale, ¿qué hacemos? Tengo que darme una ducha Vale, justo Estaba claro Oh, eso ha estado muy bien Quiero verte en persona Quiero beberme tu sangre ¿What? ¿Hola? ¿De qué estás hablando? Me estás asustando Estás empezando a asustarme ¿Se ha escuchado algo fuera? No te asustes, amor mío Pronto Serás entero para mí ¿Qué? Estaré pendiente Voy a hacer algo para comer Volveré pronto ¿Qué quieres hacer para comer, loco? Cocinar Oh, oh Hay alguien fuera Algo me dice que Lara no es Lara, ¿no? No es una chica como tal Soy un buen cocinero Por algo soy un chef en un restaurante I could even Incluso podría ser un chef en un restaurante Tengo que sacar la basura de la cocina ¿Quién es ese tipo que me está observando? Está allí ¿Hola? Uf, qué turbio Mensaje ¿Estás asustado, amor? Pensé que eras más valiente No entiendo Hay alguien observándome No estoy bromeando Pasos ¿Alguien observándote? Soy yo, amor mío Hostia Hostia ¿Qué estás haciendo aquí, Lara? Muchos ruidos No estás contento, amor Hoy te reunirás conmigo Justo como querías ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Mierda Mierda No tengo suerte con las mujeres Vale, coge un bate Ponga un barricada en la puerta Hombre, yo creo que lo primero Yo creo que lo primero es poner barricada en la puerta Pone que las elecciones afectan, eh Ojito ¿Qué narices? No vuelvo a tener una cita habitualmente nunca más Bueno, eso poco va a hacer, eh También te lo digo No puedo coger también el bate ¿No sabes hacer dos cosas, loco? No ¿Qué ocurre? ¿Hola? Sonudo No hay electricidad ¿Qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? Me parece, ¿no? Que no, loquete, que no Ese sonido vino del sótano Hostias Hola Uh, ha entrado Entro por aquí Hostias Dios ¿Para qué? Ahora no puedo salir yo ¡Ay, Dios! Final uno Ha sido capturado por el asesino No tiene piedad Tienes un trágico final Vale Vamos a elegir Lo de el bate ¿Verdad? Vale En este caso Coger el bate A ver ahora, Maki No sé si eres tan valiente Aquí te espero Con la cara destapada, Maki Lo que no sé es por dónde entra ahora Imagino que por la principal ¿No? Vamos a quedarnos aquí Que no puedo entrar por aquí atrás Tiene la puñetera la linterna, loco No sé por qué no la enciende No, no veo nada No veo nada No veo nada No entiendo por qué No sé Hola Mierda Estoy intentando romper la puerta Romper la puerta Espero que enciendas la luz, por favor Tiene la linterna Que la enciende solo Pero ahora no la enciende No sé por qué Es una chica Toma Estás de regalo No sé por qué no enciende la linterna ahora, tío En esta parte Mi amor, has ganado Siempre sabía que un día Iba a encontrar el amor de mi vida Estás loca Creí en ti Y todo era una mentira Nunca te mentí No lo entiendes Te amo Has intentado matarme Eso no es amor Solo necesitaba asegurarme De que eras la persona correcta Ahora podremos vivir nuestra historia juntos ¿De qué estás hablando? Dame una oportunidad, amor Te enseñaré Que te amo de verdad Perdonarla Matarla Vamos a matarla Luego probamos lo otro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que pasa si la perdonamos La perdonamos La perdonamos ¿Puedes sacar la basura del baño? Ah, es muy desagradable Claro, cariño Haré todo por ti Cuando acabes Ve a tu dormitorio Tengo algo especial para ti Y eso es por lo que te amo Dame un minuto Verás Verás ¿Dónde hay que tirar esto? Y bien Cariño Cariño Estoy listo Bueno Tiene juegos muchísimo mejores La verdad La verdad Todo se ha dicho Parece que se está quedando sin ideas El compi Pero bueno Tampoco está mal Espero que hayáis disfrutado Del juego Con todos sus finales Si así os olvidéis de apoyarlo Con vuestro ubicazo Para más cositas de este estilo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente ¡Tien tguio! Hoy Schuldo